Tienes una señal que no es en el país. Iwasatake, Akamar, Kazaja, Alpachateque. ¿Qué nos ha dicho? Que no debe haber problemas en nuestra tierra. Mi padre es capitán de lancha. Trabaja en el puerto de Puno con los turistas. Y mi madre ofrece sus artesanías para venderlos a los turistas. I was practicing my English in my house. But here I have more time, more hours, English hours. And I am learning very well. Muy bien, I wasatake de la Aymara al inglés en una. Junior siempre pisó tierra firme a pesar de vivir en una isla flotante. Vivir bajo la precariedad económica no le permitía soñar demasiado. Mi niñez en sí ha sido un poco difícil. Dado que yo vivía en las islas flotantes de los suros. Después de concluir mis estudios primarios, tenía que ir a la ciudad para seguir con mis estudios secundarios. Porque no, en mi comunidad no existía un colegio secundario. Desde los 11 años, cada mañana, Junior dejaba su hogar, las islas flotantes del Titicaca en Puno, para navegar rumbo a su objetivo, que era muy real. Quiero ser un gran administrador de empresas y estudiar en la ciudad de Puno. Junior Lujano Suaña lo podría lograr. Se convirtió en el alumno que ocupaba el primer puesto del colegio. Y eso, aunque no lo sabía entonces, le abrió las puertas de una oportunidad más grande. Yo vengo del departamento de Loreto, de la provincia de Maezca Ramón Castilla, exactamente la ciudad de Caballococha. Me puse con la meta de que no debería quedarme en mi ciudad, sino salir a estudiar, buscar, como digo yo, ser un aventurero buscando nuevas orillas, para poder estar acá en el colegio mayor. Cuando le tomaron esta foto, sus padres, que vivían en Caballococha a 12 horas de Iquitos, ni siquiera soñaron que Bill conocería Lima, que su pequeño un día apuntaría a soñar con ser el mejor escritor que se haya leído en el país. Por las sendas ilumíname, madre mía, con los aromas de la vida sáciame, y con tu inigualable belleza enséñame a no tropezar. Si me voy a ser un mejor escritor, mejor que Mario Barba. ¿Sí? Ya lo has dicho, fue un reto. Sí. ¿Lo harás? ¿Lo lograrás? Sí, yo sé que lo lograré. Entre el sol despiadado de la selva y la difícil vida de sus padres, Bill Flores Maricagua se pegó a la lectura, tanto que terminó siendo el mejor de su colegio. Gracias a Dios, que me dio mi bendijo, y un grupo de profesores del colegio apoyaron con un dinero, y pude venir acá al colegio mayor, ciudad de Lima. Bill ya escribió parte de su poemario, y en su corto historial está a haber ganado el concurso de poesía de la embajada de Taiwán, y es que él tiene algo especial. Expresa una sencillez, pero demás no puede. Junior y Bill son dos de los 278 escolares provenientes de todas partes del Perú que forman parte de la primera promoción de ingresados del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, proyecto emprendido a principios de este año por el Ejecutivo, que sin caer en la mezquindad, se presenta como una buena alternativa de oportunidad para los mejores alumnos de los colegios nacionales, donde reciben una educación de excelencia que apunta a llegar a lo más alto. Mi nombre es Rodnar Níluer López Mata y voy a ser el futuro presidente del Perú. Mi nombre es Paul Kenji Huamán, me veo en el futuro como ingeniero civil y presidente del Perú. Mi nombre es Nils Peña Huamaní, futuro ingeniero ambiental y presidente regional de Apurima. Dos futuros presidentes, presidentes regionales y hasta futuros ministros. Yo quisiera estudiar Economía en la Católica y sobre todo mi deseo es ser ministra de Economía. Aquí se sueña en grande. Estos jóvenes saben que tienen el potencial. Les dieron las herramientas y lo que parece un sueño es una meta que podría hacerse realidad. El objetivo claro es educación integral. Chicos formados desde todas las perspectivas. El siguiente paso para muchos de ellos provenientes de familias de escasos recursos económicos será el paso más difícil. El colegio les da la preparación y la oportunidad para ingresar a una universidad e incluso la oportunidad de aspirar a universidades del exterior. Es entonces donde se teme que algunos puedan ver frustradas sus más grandes aspiraciones. Yo no creo que haya problema de que los chicos ingresen. Los chicos van a ingresar. Lo que necesitamos es la ayuda para que realmente puedan mantenerse en las universidades. Porque sería una pena que realmente todo lo que tenemos en ellos se pierda por posibilidades económicas. Mi nombre es Víctor Enrique Núñez Romero y me veo en un futuro como un gran ingeniero civil. joven sanario de Cátedra en Evaluación Nacional. La mamá de Víctor, sí, me habla al Ministerio de Educación para informarle que Víctor es el alumno más inteligente del Perú. ¡Ay, me quedé! ¡Qué decía! ¡Uy, qué alegría! Es un chico bien sencillo, pues se lo admiro bastante. Víctor Núñez Romero es prácticamente un hijo ilustre de Trujillo. Campeón Nacional de Matemática ocupó el primer lugar en el proceso de admisión al colegio mayor donde cursa el quinto año. Sí, ahora Enrique es muy conocido. Los padres de Enrique. Los padres de Víctor siguen viviendo en Trujillo donde él estudió la primaria y parte de la secundaria. En casa permanecen las decenas de diplomas, premios y condecoraciones que Víctor fue ganando casi desde que pisó un centro de estudios. Bueno, en esta ocasión son todos los de Víctor que están sin marco. Las tengo así. Esas son todas las medallas que ganaba en sus concursos cuando iba representando a su colegio. Ese grafado de acá le dio la Universidad Antenor Orrego a la excelencia educativa. La educación se cultiva y este es un ejemplo. Los padres de Víctor no son profesionales graduados ni tienen grandes recursos económicos, pero eso no impidió que sus tres hijos sean bastante aplicados. leía libros, leía enciclopedias, leía revistas y con sus hermanas se ponía a veces en competencias. Desde pequeñito él se sabía todas las capitales de todos los países del mundo y se ponía con sus hermanas a hacer las competencias y tenía bastante agilidad y memoria. Como bien Rezael dicho, el esfuerzo siempre es recompensado y Víctor lo sabía aprovechar. Pero la recompensa más grande sería la posibilidad de que estudie nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard. I'm going to study in Harvard. Yo tengo presente postular a la carrera de Ingeniería Civil. Está la preparación que vamos a tener va a ser a partir del próximo año y vamos a postular en el siguiente proceso de admisión para Harvard. Aunque Víctor, a diferencia de sus compañeros, solo tenga el nivel de inglés que se enseña en una escuela pública, quedó entre los tres jóvenes del colegio mayor que son preparados exclusivamente para postular a Harvard. Queremos salir al extranjero para formarnos como estudiantes, como buenos estudiantes, hacernos buenos profesionales y luego regresar a nuestro país para trabajar por él. Tenemos al grupo de exalumnos de la Universidad de Harvard. Ellos están preparando después de una rigurosa selección que han hecho a tres de nuestros alumnos para que tengan la opción de postular ya sea a Harvard o a cualquier universidad de ese nivel en los Estados Unidos. Lograr que jóvenes provenientes de escuelas públicas puedan postular a una universidad en el exterior no es nada fácil. Los niveles de estudio tienen que ser reforzados. De esta primera promoción fueron preseleccionados 30 alumnos. De ellos quedaron tres estudiantes que podrían ver a la Universidad de Harvard como su próxima casa de estudios. Mi nombre es Rodner Nilber López Mata y quisiera ser uno de los mejores ingenieros ambientales e incursionar a sí mismo a la política. Rodner es otro de los seleccionados para ir a Harvard. Lo de la política lo lleva en la sangre. Hijo del dirigente sindical del SUTEP Nilber López, Rodner aspira a convertirse además de presidente en un ambientalista de peso. Sé que se puede trabajar con todos los compañeros del colegio, por supuesto, se puede trabajar en el colegio y en el Perú porque hay grandes potencias humanas. Primer puesta en inglés. Sesca también. mantenimiento de la gente. Un orgulloso padre muestra todos los diplomas que ha acumulado Rodner. Dejando atrás las diferencias políticas, Nilber López, actual presidente del movimiento Nueva Izquierda, le atribuye al actual gobierno el acierto con la creación del colegio mayor. No puedo dejar de reconocer en este caso en el colegio mayor es un acierto. Si hay crítica de parte del gremio incluso es porque es una sola institución educativa, es muy mínimo. Pero creemos que esto debe tenerse réplica en cada región, debe incrementarse. La familia López dejó Ancash hace muchos años pensando en el bienestar de sus hijos. La mayor de los López está estudiando medicina en Cuba y Rodner podría terminar en Harvard y luego, como el mismo expresidente Alejandro Toledo de frente a la Casa de Pizarro. Uno de mis grandes ideales y metas también es participar en la política llegando a ser principalmente el presidente de la República del Perú. Nosotros, al igual que mi compañero el que me deseó la palabra, también pensaría formar en un partido político de centro izquierda. Este es su cuarto, sí. ¿Está bien allá de política? ¿Está bien? ¿Cómo es su partido? A ver, a ver, vamos a ver, eso es... entre el licho y el licho creo que hay mucho trecho. 25 voces para el cambio en referencia a las 25 regiones del país es el nombre que estos jóvenes han elegido para la primera promoción del colegio, aulas que dejarán muy pronto para emprender la siguiente etapa, la educación superior. tenemos gracias a Dios apoyos de universidades como la UNI, como la San Martín, la Universidad Católica y nos han ofrecido ya sea con becas o vacantes apoyar a estos chicos desarrollando, fortaleciendo, pero y acaba el colegio, entonces ya ahí necesitamos el apoyo de las universidades. Y es que la labor del colegio termina con el fin de clases, pero conociendo de las habilidades de estos jóvenes no se les puede dejar a la suerte, pero para eso se necesita todo el respaldo. En sus aulas se puede distinguir claramente a todas las sangres, como dirían algunos, jóvenes provenientes de familias que no recibieron una educación costosa y privada, pero que ellos gracias a su inteligencia les sacan la vuelta a los límites que supuestamente deben tener los que no tienen. Welcome, reporte semanal. This is colegio mayor. This is colegio mayor. Desde idiomas a ingeniosos inventos, aprenden rápido, les dan las herramientas y si no basta, como todo buen peruano, se las ingenia. Parece un plumón, pero en realidad es un diodo. Es un diodo de luz infrarroja. Nosotros hacemos que cualquier superficie o pared proyectada sea una pizarra interactiva. Tiene la ventaja de que no solamente podemos hacerlo sobre la pared, lo podemos hacer también sobre la mesa. Desde el tercer año la preparación que reciben es integral. ¡Ven, ven, ven! Vengan, vengan a trabajar con nosotros. Canalizamos toda ayuda, todo lo hacemos a través del colegio. O sea, el colegio tiene una oficina, una persona esperando y trabajando por el bienestar, el desarrollo, la sostenibilidad de lo que se logra de los chicos después de la educación básica superior. Si el siglo XXI es de la economía del conocimiento, no es posible que nuestra educación pública siga siendo tan eficiente. Si en China todos sus niños estudian 12 horas diarias, aquí llegamos en promedio a las 5 horas. Eso ya responde a algunas preguntas. Porque nuestro sueño será en realidad. ¡25 voces por el cambio! ¡Colegio mayor! Los alumnos del colegio mayor demuestran que si les dan las herramientas, ellos son capaces de aspirar y llegar a ser los mejores entre los mejores. Por el país, para el país.